Música Desde San Vicente, Chico Looapán DJ Maggiere Música Chocamelo mami 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 Lengua de ropa y se calle Dura hasta que se desmaye Yo quiero que te la voy Y no me falle Sigue con el rastre y no importa, así te vas del plástico, Yo te quito el chate y tu haces que toda se fascine, ese popo así que mi gran no se diga, Chocamelo mamí, chocamelo mami, Chocamelo mamí, chocamelo mamí, Chocamelo mamí, chocamelo mamí, Chocamelo mamí, Village y deste sube. Choque, 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 choque. Aquí dejó esta el choque, aquí te le meto con el bloque. Váyendo la calentura pa' que te ufoque. Sigue pegando, quieres que te el explote. Vámonos de escapatoria, quiero que galope. Chócamelo, mam. Chócamelo, mam. Chócamelo, mam. Chócamelo, mam. Chócamelo, mam, mi otro, chócamelo. Chócamelo, mam, mi otro, chócamelo. Chocamelo mames y yo chocamelo Chocamelo mames y yo chocamelo Chocamelo mames y yo chocamelo Ay papi Ay papi Colectivo Oriento Bruns Átima Recompá Marihuana